En la arena vi tus pasos y encontré el sentido Tuve miedo a ver lo angosto que se hacía el camino Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad Me quedé bebiendo tus ojos y empezaron Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte Me llamaste por mi nombre, lloré por tu muerte Con tus manos cariñosas secas en mi rostro y me pusiste en pie Para decirme hijo nunca te dejé de amar Vivo para adorarte, he venido a lavar Hoy voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte, he venido a lavar Hoy voy a entregar mi corazón Aferrado a tus promesas voy cual peregrino Gritando a los cuatro vientos tú eres el motivo Este riego cico inmenso que me llena el pecho de infinita paz Pues en tus manos yo deposité mi voluntad Aquí estoy mi salvador Vine a darte gracias Gracias Aquí está mi corazón Hoy te entrego el alma Te entrego el alma Vivo para adorarte He venido a lavar Hoy voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte He venido a lavar Hoy voy a entregar mi corazón Y si la arrancamos juntos Y si la arrancamos juntos Como dice el coro dice Vivo para adorarte Vivo para adorarte, he venido a lavar Vivo para adorarte, he venido a lavar Una vez más fuerte dice Vivo para adorarte, he venido a lavar Hoy voy a entregar mi corazón Fuertes las palmas para nuestro Señor Capítulo 3 del segundo libro de los Reyes Capítulo 3 por favor Ya se ha fijado usted en alguna ocasión ¿Por qué no avanza? O sea, ¿por qué lo mismo? ¿Por qué siempre huevos, frijoles y queso? Yo no digo que está malo, ¿me entiende? ¿Por qué en el mismo trabajo, el mismo puesto? ¿Por qué el mismo sueldo? Yo no vengo a hablar de prosperidad Yo vengo a hablar de por qué estamos estancados ¿Por qué no avanza? Le traigo la respuesta a través de la palabra del Señor Espero la pueda entender Damos lectura, hermanos, al capítulo 3 Del segundo libro de los Reyes Y lo hacemos en esta hora Enhonrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo La Biblia dice de la siguiente manera Joran, hijo de Acal, comenzó a reinar en Samaria Reino sobre Israel Dice Israel, el año 18 de Josafat Rey de Judá ¿Y qué le pasó a ese muchacho, hermano? Solo reinó 12 años E hizo lo malo ante los ojos de Jehová Aunque no como su padre y su madre Porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho Pero se entregó a los pecados de Jerobán, hijo de Nabat Que hizo pecar a Israel Y no se apartó de ellos Padre, solamente bendiga la palabra Y háblenos al corazón Te lo suplicamos creyendo en el nombre de Jesús A quien es el honor Bendito Padre, la honra y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Tome su asiento por favor Si trae el celular apáguelo Porque una palabra basta Dijo El centurión para que su hijo Su criada recibiera Usted no necesita 30 minutos de la palabra de Dios Usted necesita una palabra Pero si pone atención Usted la va a recibir en esta hora de la mañana ¿Cuántos creen eso? Yo digo yo ¿Y por qué no nos ponemos metas, hermanos? Los de acomodación ya no tienen que ser solo de acomodación Tienen que ser diaconisas Los de seguridad no tienen que ser simplemente unos postes Los palos que están allá afuera Tienen que proponerse a ser gente espiritual A ser futuros diáconos y ancianos de una iglesia Gente de bien Porque si uno de seguridad, hermanos, está allá afuera Está sirviendo y gloria al Señor, ¿verdad? Pero no vuelve al culto de las 10 O no vuelve al culto de las 5 Está por gusto Es como un cualquier palo más Y así pasa Mucho tiempo es como que estos bichos no escucharan palabras de Dios Los ángeles azules No, 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 los ángeles azules, hermano Hermano, este Miren, hermano Es como que No, no, no Uno tiene Oiga bien ustedes que cantan Oiga bien ustedes Lo que uno canta Lo tiene que vivir Vivo para adorarte Es adorador, hijo Lo que uno predica Lo tiene que vivir Nadie puede pararse aquí Si no vive lo que predica Y el que se para de una forma farsante No los está engañando a ustedes Porque ustedes son ángeles del Señor Se está engañando el solito ¿Por qué? Porque, hermano La gente piensa que Que con abrir una Biblia La gente piensa que Que porque somos el líder Porque somos el pastor Que porque tenemos la autoridad Podemos hacer lo que nos da la gana La Biblia es clara Y la Biblia no se equivoca Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la fe Lo vivo en el Hijo de Dios Que el cual se entregó Así mismo por vosotros Dice la palabra del Señor O sea, no podemos, hermanos Estamos en otra cosa Usted está amolado Se lo dije la vez pasado Porque usted quiere Usted está como está Porque usted quiere Si la Biblia es clara Cuando dice El poder de la decisión Del hombre y la mujer Estén a lengua Ayer le decía Un pandillero yo Porque Hemos recatado otro Para la gloria del Señor Lo hemos Involucrado a la iglesia Yo le dije Que mañana le voy a dar trabajo ¿De dónde le voy a pagar? Saber, pero ahí lo voy a tener Pero hay otro Que está balaseado Pegaron su balazo Aquí en la rodilla Y ahí anda Y le digo yo Mira Aquel Ya segunda vez Que lo llevan preso Pero con esta Ha venido diferente Y dice que ya no va a vacilar Ya no quiere andar ahí posteando Y vos con ese cuetazo Que andás ahí Vas a seguir igual No, pues si la onda Es que va Simón Esos perros Que cuáles perros Si los policías son perros Vos sos perro también Porque todos somos seres humanos Le digo Tenés que quitarte Ese odio Que andás cargando Y ese odio Que ese resentimiento Que andás cargando Solo te lo puede quitar Jesús Aquel por lo menos Llegó a una Bartolina Vos La próxima Dime el balazo Ya no va a ser aquí Si no Que va a ser Para que te muras Vos decidís Como yo a ellos Les hablo clarito ¿Escuchó? Y a usted también Hermano Ya en la noche Pasó de nuevo Ahí fíjese Que estuve pensando En lo que usted me dijo La neta La verdad Es que me voy a calmar Mejor yo también Es que este bolado Así es hermanos El vivo a señas Y el tonto palo ¿Por qué digo esto? Porque cuantos Estamos sentados Aquí hermano Pero usted sabe Que su corazón Y su mente No está aquí Cuantos estamos aquí Hermanos Y usted sabe Que tiene amante Hombrecito Que está aquí Usted sabe Que tiene otra O tal vez Hermanos Alguna mujercita También sabe Que le está bailando Los ojitos A un compañero de trabajo Alguien si es posible De la iglesia Usted lo sabe Usted lo sabe Que está en trueques Todavía hermano Yo no lo conozco Usted bien sabe Yo no conozco su vida Pero si le puedo decir Hermanos Aquí Aleluya Gloria a Dios Pero usted tiene Una boca peor Que el inodoro No todos Pero algunos Que son así hermano Otros andan cargando Un gran resentimiento Una gran raíz De amargura Un gran odio Una gran envidia Que andan cargando Y por gusto Por eso le digo ¿Por qué no avanza? Así es el tema De esta hora ¿Por qué no avanza? Y nadie Usted no va a escuchar Una voz Que le diga Ya no hagas eso Eso no se hace No, 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 no Señor Usted decide Hoy el 20 El 27 de diciembre Cumplo 22 años De no chupar 22 La última zumba La agarré El 24 de diciembre Del 97 Al 27 Mi mamá Era mayorista De pólvora En el Rondel Fue la fundadora De las ventas De pólvora En el Rondel Fue la fundadora Oiga bien esto Pero conforme uno Va creciendo Y se va saliendo De los caminos De los brazos O de las manos Del papá O de la mamá Salen otras cosas Y así fue Como yo me arruiné No tenía buenos ejemplos En la casa Pero aún así Había disciplina Hermano Mi hijo Cumplió 22 años Hoy en noviembre O sea que mi hijo Tenía un mes Y días Cuando yo me puse La última papalina Pero de aquellas papalinas Que temblaba hasta ciber De aquellas hermanos Que más tardaban Echarme un trago En que saliera Pero zumba Yo no era cantinero Yo era una casa Pero zumba Yo sabía Que el 28 Era el último día Que podía Podía seguir chupando Ya 29 no Porque el 29 Me tenía que presentar Ayudarle a vender Pólvora a mi mamá Y con ella No podía llegar Ni con aliento De dragón Yo sabía Porque la señora Era recia Yo sabía Ella siempre Lo que dijo Lo cumplió Aunque estén Endamados Yo lo voy a Cachimbiar a todos Usted Y enfrente A sus mujeres Para que más Le dé vergüenza Decía Y era una señora Que lo cumplía Y nosotros Le teníamos miedo Porque enfrente De quien sea Nos pegaba Grandes achicones Cuando iba a comprar La última botella De espíritu libre De espíritu de caña Perdón Ah Espíritu libre Ahí no es Y mire hermano Este No una voz Sino que Me senté Me senté En la grada De la casa Y todo tembloroso Dije ¿Y qué estoy haciendo? Y como que Dios Me dijo Volvé a ver para allá Y estaba mi hijo Tierrito Y ese es el ejemplo Que le vas a dar A tu hijo Y así Querés que crezca Con esa mala imagen Con ese mal ejemplo Con todo eso Y yo solito Hermano Hablando como que era loco Soy un desgraciado No tenés trabajo Te mantiene la mujer Mirá como estaba Y de la zumba Que había agarrado El pisto Se lo había robado A mi nana Porque mi nana Me decía Que valía 12 dólares En la caja del volcancito Yo le daba 15 Porque los viejos ricos Me los bajé todos Porque yo si fui vendedor ¿Me entiendes? De ahí Hermano Y dije yo Poya Que regada más grande Aquí paro Ya estuvo suave No, 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 no Pare de sufrir hermano No, no, no Ya estuvo suave No, no, no Mala onda Esto no es vida Pero yo solito hermano Yo no había nadie El 31 Dije yo Porque me faltaba Chupar el 31 Y parar hasta el 5 Me voy a ir Para donde mi mamá Si yo aquí Me creen El tical hermano Para ahí me vine Pero yo sabía Que estando donde mi nana No iba a chupar Pero si yo quería Dejar de chupar Yo tenía que buscar Una salida Pues si Si usted lo que tiene que hacer Después del culto Ir a desayunar Esperarme Yo vengo a las 10 Usted solo lo que tiene que hacer Hermano Después del culto De las 10 Ir a su casa Darse un baño Comer Haga su siesta Y vuelva a las 5 Si usted quiere salir De ese clavo En el que anda pues Si no denle viaje hermano A que se lo va a hartar El diablo es usted Le comió la cabeza Le quiere hartar Todo el cuerpo Usted decide Como quiere vivir Aquí nadie Le va a arrancar Las páginas de la Biblia Y se la va a meter Así a la boca Para que No, no, no Aquí usted decide Señor No cree usted Que este señor Oiga bien esto Joran Dice que reinó 12 años Uno se tiene que poner Metas en su vida Tiene que Yo No Con malicia Alguna No por envidia No por vanidad Pero uno se tiene En el cristianismo Se tiene que poner Metas Usted no tiene que decir Mi esposo Anda en una infidelidad Yo no debo quedar sola Como la vecina No, 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 no Señora Usted tiene el Espíritu Santo De Dios El que le puede ayudar Y le puede devolver Su marido Le puede devolver Su hogar Le puede devolver Todo que es perdido Usted no tiene que compararse Con el vecino Ni con el compañero de trabajo Ni con nadie más ¿Por qué? Porque usted está Emplemada del Espíritu Santo Usted es un hijo de Dios Y la Biblia dice Que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Entonces usted no tiene Que ponerse a la par De los No Es que como acá Pues quizás Me voy a quedar A madre soltera ¿Quién dice eso? Con que yo marido Mi nana Que eran siete hijos Que no eran de él Y a todos nos crió Y no era cristiana Entonces usted ¿Por qué viene pensando igual? Yo no digo Ande buscando tampoco ¿Por qué se pone En ese plan usted? Peor ahora Hermano Que usted tiene Alguien que le puede Echar la mano Tiene la dirección Tiene la Biblia Tiene la iglesia Tiene el pastor Y sobre todo Tiene al Espíritu Santo De Dios Algunos se molestan Porque como Dios Los anunció Le va a ni ver A usted le tiene Que rebalar todo eso Porque su trato Es con Dios Su trato no es con el hombre Su trato es con Jesucristo Y el que le va a coronar Y el que le va a llevar A mejor lugar Se llama Jesucristo No se llama el hombre Usted no tiene que molestarse Por pequeñeces Ah son pequeñeces Ay que la oveja negra A mi me vale madre La oveja negra hermano Puede haber oveja azul Oveja verde Oveja roja A mi me da igual Lo importante Yo y Dios Eso es lo importante Imagínese lo que estaba Diciendo el hermano Que porque nada No lo sientan En tal lugar Se fueron Los delicados Si encuentra Alguno de ellos En la calle Me le dice Que dije yo Que cuando encuentren La iglesia perfecta Me avisen 7 7 8 6 8 4 3 3 En mi whatsapp Que me lleven A la iglesia perfecta Porque yo también La ando buscando Y tengo 22 años De no encontrarla He ido a iglesias proféticas Pentecostales Asambleas de Dios Bautistas De todos De todos Me creen a católica Y no he encontrado La perfecta Y la ando buscando Ay no Aquí no se puede sentar Ah pues me voy Váyase y tenga cuidado De no irse al infierno También Porque en el infierno Ahí no va a andar Buscando lugares Ahí se lo va a comer El chamuco Ahí se lo va a hartar Por delicado Mire yo que joran Me hubiera puesto una meta Sabía usted Que mi nana Fue una de las Yo no estoy hablando En mal de mi nana Pero fue una de las Más borrachas Borrachas de las borrachas El padrastro Que nos puso Con esa Se terminó De perder Mi mamá Tenía la botella En la mano Y le dio El hecho Que yo sea borracha Hijo No quiere decir Que ustedes Van a chupar también Daba el consejo Y se quedaba sin él Pero aún así Le hacíamos caso Y usted ¿Por qué dice hermano Que la última zumba? Es que yo me perdí afuera No en la casa Cuando comencé A trabajar De 13 años En Super Selecto De 13 años Llegué Yo a trabajar A Super Selecto Allí me arruiné Allí conocí todo Allí se me abrieron Los ojos Allí hermano Sentí que tenía Alas Sentí Hasta odio Un repudio Como nos había Criado mi nana Y en vez de decir Igual que Jorán Yo voy a ser Mejor que mi nana Me hice peor Que mi nana Escuchó lo que dije ¿Quién es su adversario Hermanito? No Yo no tengo Eso dice usted Con que tenemos enemigos Nosotros Los pastores Sin querer Una gran envidia Que me llevan Solo porque El 20 de diciembre Oiga 20 de diciembre Los quiero a todos ustedes Allá Tengo la vigilia Aniversario Quien no llegue Siga congregándose Aquí Solo es ese día Solo es ese día Vean No es que me los estoy Llevando también No Solo los estoy invitando Pues ya el martes Sale la cuña De radio y televisión En el canal Llena Radio De las 560 iglesias Soy el único Que tiene publicidad En diciembre Ay Usted verá Los demás consiervos Con su respeto ¿Cuántos me perdonan? ¿Sabe cómo hablan Los demás consiervos? Ese maje Se la pica Ese maje Los pastores Usted verá Cómo se hartan a Julio Porque como él Solo con el pastor Junio Anda Ay hermano Si Julio Por eso está chiquito Porque muchos Se lo hartan Los consiervos Los consiervos Pregúntele Mire cierto Lo que dijo El hermano Mauricio Pregúntele Yo sé que me voy a ganar 20 bolas rapidito Así Porque es cierto ¿Me escuchó? Hermano Pero uno Lo que tiene que hacer Para lograr sus metas Lograr sus propósitos Y lograr Lo que uno quiere Es doblar sus rodillas Hablar con Dios Orar Ayunar Leer la Biblia Y congregarse Eso tiene que hacer No tiene que andar De meca Ni de yoyo Tiene que meterse Con Dios Porque el que abre Las puertas Es Dios ¿Se acuerdan de Daniel? No hablo de su vecino Si no el de la Biblia ¿Se acuerdan? Dice que fue deportado En una deportación De Jerusalén A Babilonia ¿Si o no? Y que allá ¿Y qué culpa Tenía el bicho De ser guapo? El bicho No era guapo Era espiritual Y dice que allá Le pusieron jefes Sátrapas Le pusieron jefes Ahí Y le llevaban envidia ¿Cuál era la envidia? Porque él Tenía una buena Comunicación Con Dios Tanto así Que abría las puertas De donde él vivía Se arrodillaba Y oraba Directamente Donde estaba La ventana abierta Y la ventana ¿Sabe a dónde iba a dar? A Jerusalén Y Jerusalén Es la presencia de Dios Jerusalén significa La presencia de Dios Entonces Daniel Todos los días Oraba Con la ventana abierta Hacia la presencia de Dios Esa era la gran envidia Pero como él Siempre lo hacía No le importaba Lo que decían Siempre lo derrotó a todos Y pasó todas las pruebas Y ahí está Porque los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Usted está jodido Porque quiere Levántese Ya deje de chupar Ya deje de ser malcriado Así agarré yo mi bolsita Mis cuatro chirajitos Me voy de esta casa Dije yo Ya en el evangelio Y me dijo mi esposa Que ahora es mi esposa Y no éramos casados todavía ¿Y por qué te vas? No pues sí Si aquí solo peleando Pasamos Sentate Chis ve que vos me mandas Porque uno es solo de macho Solo es uno de chivo Sentate No la verdad que ¿Y por qué te vas? Y qué te cuesta Me dijo Cuando comenzaba Que le quede claro Le voy a contar Pero no le voy a decir a nadie Peor a mi esposa Un día que venga Allá en la central Cuando yo comencé Me quiso dar Vuelta de gato El diablo Y una servidora Me andaba pelando Las hachas Y si masito La atiendo Si masito Si masito Pues ahí servíamos juntos Y soleramos babosadas Ahí que no Y yo ya tenía problemas En mi casa Ya tenía el niño Ay hermano Usted es igual que los demás No Diferente Hay algo diferente Ya le cuento Porque hay alguien que Ah ya viste Por eso que no le creo A ese enano tampoco Hay gente que ahí se pone Ahí se pone a maquinar Salga de su clavo Y me va a entender Mire hermano ¿Y qué te cuesta Si los problemas Que tenemos Es porque Mirame Entonces comenzaban Los mensajes de texto No los de whatsapp Dice mirame ¿Qué te cuesta Cambiarte de sector A servir ¿Qué te cuesta? Ya no va a haber problema Aquí Ya no te vas Me cayó la peseta Tiene razón 22 años Tengo de estar con ella Y mas Pero ¿Qué hubiese pasado Hermanito chulo Si yo no hubiera Puesto de mi parte Porque yo ya iba Con mi bolsita A usted Lo que lo está matando Es su orgullo Maldito Que anda cargando Como que Sobrino Del indio Atalacate Ya está En otro tiempo Hombre Está en el evangelio Está en otra cosa El libro de romanos Lo habla Y lo habla Claro Transformados Mediante La renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobéis Cual sea La voluntad De Dios Agradable Y perfecta ¿Cuál es la voluntad De Dios Hermano? Agradable Y perfecta Hombre Le vienen Días largos Pero usted Tiene que poner De su parte 12 años Reino el monotuido Va a creer 12 años ¿Por qué? Con su respeto Por pasmado Si él hubiera dicho Jeroboán Lleva 18 años Jeroboán Ha hecho Eso Yo voy a ser mejor Que Jeroboán Noveno grado Del año 88 Tengo yo Del 88 Ya no vale Mis hijos Los tres Ya me ganaron Son bachilleros Y ellos ya me pasaron ¿Me escuchó lo que dije? Ya son más Yo conozco arquitectos Licenciados Doctores Que también son pastores Y no hay ninguna comparación Yo solo me metí con Dios Llegué a Canal 17 Estando en Canal 17 Cinco años Me quiso contratar el 21 Me quiso contratar el otro El 33 Aunque usted No lo crea Estaba en la Radio Bautista Me daban un programa En Estuve en la Radio Globo Oiga bien esto Me daba un programa La Progreso Y La Mesías Y me lo patrocinaban De Estados Unidos Sin llegar a la universidad Porque usted Y yo Todo Lo podemos En Cristo Que nos fortalece Usted No lo bendice El Señor No le ayuda El Señor Porque usted Porque usted es aguado Usted continúa Con sus mismas Depravaciones Con sus mismos Clavos Usted no tiene otra mujer No tiene otro marido Pero tiene un orgullo Del diablo Tiene una vanidad Del diablo Algunas mujeres Algunas mujeres Son más celosas Que el diablo El diablo No tiene celos El diablo Deja que sus secuaces Se lleven con todo Usted es celoso Es delicada No le gusta Que le digan nada No, no, no No, no Los ofende Cualquier cosita Cuando usted Ponga de su parte Entonces Se va a dar cuenta Que quitando obstáculos Es como se avanza La segunda parte La dejo A las 10 de la mañana Denle un aplauso al Señor Hasta ahí nos quedamos Agradecido estamos con usted Señor Por todo lo bueno Gracias por ser lindo Señor Porque su misericordia Es para siempre Y porque usted Nunca nos ha abandonado Siempre ha estado con nosotros Perdone nuestras faltas Límpienos como con un hisopo Y aparte Todo obstáculo Que impida que le sirvamos Y lo hagamos bien De todo corazón Si usted está acá Sin Jesús Si usted nunca ha recibido A Jesucristo Como el salvador de su vida Hoy es cuando Hoy es cuando Usted puede levantar su mano Y decir Yo hermano Yo quiero recibir A Jesús Gracias por ser bueno Dios Gracias por su misericordia Y por su bondad Una persona Que levanta su mano Y dice Yo hermano Yo Una persona Dios Quiere ayudarlo Dios Le quiere echar la mano Dios Quiere darle una oportunidad Hoy es el momento Hoy es cuando Usted puede decir No me tiene razón Es el muchacho Que ha venido ahí Me parece Vamos No deje que le gane No deje que le gane El enemigo No deje Que el enemigo Le quite la bendición De serse y amar Hija de Dios La Biblia dice A los que aman a Dios Toditita las cosas Les ayudan a bien Y esto es conforme Y esto es conforme A los que con su propósito Son llamados Usted es llamado Dios lo está llamando Una persona que dice Yo hermano Yo hermano Padre gracias Por ser bueno Porque su misericordia Es para siempre Señor Y porque usted Nunca nos ha abandonado Usted siempre Ha estado con nosotros Bendiga la iglesia Señor Los miembros De las siete Servidores Y que todo lo que hagamos Siempre sea de bendición Te lo suplicamos Señor En el nombre de Jesús A quien es el honor Y es la gloria Por los siglos de los siglos Amén